Y ya está aquí la nueva fórmula del sabor ¡Revolution Venezuela! ¡Revolution Venezuela! Voy a pensar que nunca lo he vivido ¿Qué te pasó? Tú eras tan lindo Que fui un ángel De tonta fui Creyendo en ti Se acabó ¿Y qué pasó? Con tu amor Tanto cariño ¿Y dónde fue a parar? ¿Y qué pasó? Con tu amor Tanto cariño ¿Y dónde fue a parar? Ese cariño que te regalé Me lo devuelves en este momento Todos los días que te regalé Voy a pensar que nunca lo he vivido Este cariño que te regalé Me lo devuelves en este momento Todos los días que te regalé Voy a pensar que nunca lo he vivido ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Tú eras tan lindo Que fui un ángel De tonta fui De tonta fui Creyendo en ti Se acabó ¿Y qué pasó? Con tu amor Con tu cariño ¿Y dónde fue a parar? ¿Y dónde fue a parar? ¿Y qué pasó? Con tu amor Con tu cariño ¿Y dónde fue a parar? El corazón se marchitó El cariñito se acabó Igual que tú Para que se vayan a sentir No me dicen Porque toda la muchacha Es una cariño Te enamoran Con los hombres A los dos Se siguieron Para que te mandas Este cariño Que te vuelve a hacer De la forma Que tenía como sueño Que tenía como sueño Ahora vivo A mi familia 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 Ese cariño Que te regalé Me lo devuelves En este momento Todos los días Que te regalé Voy a pensar Que nunca lo he vivido ¿Qué te pasó? Tú eras tan lindo Y un ángel Y un ángel Y un ángel Que tonto fui Creyendo en ti Se acabó ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Con tu amor ¿Y qué pasó? Tanto cariño ¿Y dónde fue a parar? ¿Y qué pasó? Con tu amor Tanto cariño ¿Y dónde fue a parar? ¿Y qué pasó? Con tu amor Tanto cariño ¿Y dónde fue a parar? ¿Y qué pasó? Con tu amor Tanto cariño Tanto cariño Tanto cariño ¿Y dónde fue a parar? ¿Y qué pasó?